Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy con el evento Halloween 2016 de los Simpsons Springfield. Nueva misión en este acto 3, esta vez Moe es quien nos va a compartir sus inquietudes. Quainby tiene algo de razón sobre todos esos monstruos de la ciudad, no apuestan, no beben, ¿qué clase de monstruos son esos? Si deberíamos construir un muro para echarlos a todos, además eso crearía un montón de puestos de trabajo para el sindicato local de constructores de muros. Ah, venga ya chicos, no son tan malos, son buenos. El lagarto gigante le recuperó a Par una cometa que se quedó colgada en un árbol y su aliento de fuego me cocinó un filete justo como a mí me gustan, quemados y con olor a lagarto claro. Para darme la misión, perdido una monstrua quince, acerque a Homer a Boge por opiniones pro monstruos durante 8 horitas. Bueno, pues a ver a dónde se va, que yo sigo recogiendo dinero de los tejados porque estoy a menos de 50.000 puntos de subir al nivel 102. Bueno, Homer, le he perdido un poco de vista, ahí le veo, se irá a la taberna de Bow, no, sí, vaya, pues venga, ahí puedes hacer lo que quieras, Homer. ¿De veras? ¿Todo lo que quiera? Bueno, no literalmente, ya me entiendes, no, no te entiendo, va, déjalo. Bueno, pues para esa roca de robot me quedan 6.000 megáfonos, hay que ponerse a ello. Uy, va, 20 puntos del esma solo, para subir un nivel, pues algo hay que hacer en ese parque de construcción, a ver si hay algo que pueda, que me quede pendiente para 20 puntitos. No, no, va, está todo pillado por lo que veo, y lo nuevo no da ni un punto de esma. Lo que sí da vidilla en el juego es ver pulgares, ok, de los chicos de Truco Trato, me dan bastante óbolos, ya tengo 799, y también esos monstruos pequeños a los que hay que aplastar sin piedad, ¿eh? No hay que pensárselo mucho, no hay que dejarlos escapar, que ellos tienen la llave para conseguir los premios del acto 3, mira qué mogollón, 15.800, casi 15.900 megáfonos, y 815 óbolos, qué pasada, ya con este que ha explotado, llegó a los 15.900, y poquito a poquito incontentando conseguir esa roca de lobo, que espero tener pronto en mi Springfield, quiero esa decoración, pues me quedan 2.750 megáfonos, tampoco es tanto, ¿eh? Además, si recojo 210 de esta lucha con el monstruo gigante, pues se van acumulando, me queda otro monstruo gigante por ahí, ¿no? Sí, con 255 megáfonos, toma, pues ya he recuperado casi 500, ¿eh? Esto ya da falta de 2.000 megáfonos, poco a poco. A ver por aquí, que hay mucho dinero por recoger, que cada 4 horas esto se va llenando, también veo el Pulgar O'Key de Homer Simpson en la taberna de Mou, pues qué voy a hacer, hombre, qué voy a hacer, que termine la misión, pobrecito, que está sufriendo. Misión completa, perdido en la monstrua, 15, otros 40 megáfonos que me llevo, genial, para Squimby, el que quiere seguir con la historia del acto 3, y es al que tengo que buscar, vamos a ver cuánto me queda, por aquí voy a poner, hay 2.300, bueno, pues si hacemos una misióncita, y mientras que pongo a los monstruos gigantes a luchar contra a mis personajes, y a los chavales de truco o trato, pues yo creo que a lo mejor la misión la cumplo, ¿eh? Vamos allá, Quimby, ¿qué te cuentas? Que te veo un poquito sudoso. Ciudadanos de Springfield, nuestra película, una América Americana para americanos que no son monstruos, está terminada y se proyectará esta noche en el ayuntamiento. Sí, yo estaré allí, y estaré muy predispuesto a ser impresionable, chico. Yo también, traer las palomitas y el pensamiento único que voy, unidos después de la película en una masa enfurecida, patrocinada por Puskola. Jejeje, este anuncio me ha salido a la mar de bien y me voy a llevar dinerito fresco. Misión perdido, la muestra de 16 hace que los ciudadanos enfadados se preparen para una manifestación durante 4 horas. Pues voy a mandar a todos estos que vas viendo por aquí. Voy a formar a ver si puedo. Una gran fila de pulgares, ok. Con Akira, jueces Eider, etcétera, etcétera. A ver si mando un montonazo. Espera a ver si hay una forma más rápida, dándole aquí al 0-4 en hazlo. A ver, sí, pues me salen todos los personajes que pueden hacer esta misión. Pues venga, voy a elegir a los raros, ya que los no raros pueden estar trabajando en el evento contra monstruos gigantes o posibilidad de truco. Otro trato, venga, mando a todos los raritos. Bueno, bueno, qué fácil así, ¿eh? No tengo que andar buscando uno tras de otro. Genial, menos mal que me he dado cuenta. Madre mía, si no... Si no mando a 10 nada más. Así de a mandar a 60, por lo menos. Y ahora, venga, para el truco trato, esa mansión medieval de ricos. Tengo a trabajar a todos los chavales, esos óbolos que rulen, que no paren, que quiero construir todo lo que pueda en el parque de construcción. Aplasto también todos los ratalobos que vea, tengan alas o no, tengan alas más grandes o más pequeñas. Y, por supuesto, hay que mandar a luchar a los adultos de Springfield contra monstruos gigantes. En este caso, necesito ir contra uno de tres huecos, pues mando a muerte a la loca de las iguanas y al malvavisco. Van a conseguir así, dentro de cuatro horas, 255 megáfonos. Me queda un monstruo más, también exige tres luchadores. Todavía no he visto que elija cuatro, pero bueno, de tres en tres también me viene bien. Pero no van a ser mucho más, a lo mejor solo da 30 en un. Pero bueno, por 30, que más da. Pues aquí mando a otros tres personajes, que este hombre, el sargento, no sé ni cómo se llama, Mou y March. Se va a poner morado el Mou, eh. Yo creo que da a los dos, a carne y a pescado. Pues ala, a seguir recogiendo dinerito, que quiero ser 100 o 2 pronto. Pero, pero que no llega, eh. Que parece que sí, pero luego que no. Cuatro horas después vuelvo para divertirme. Sigo recogiendo dinero, eh. Es que si cada cuatro horas esto, edificios siempre están llenos de pasta. Hay experiencia, esa experiencia rica rica, que me hace estar a falta de 36.000 puntos para los 500.000. Se está haciendo muy largo subir al 102. Voy a ir al ayuntamiento, que ya me pilla cerca, a ver a cuántos personajes he mandado. Madre mía, ya veo los pulgares, ¿ok? Y me estoy echando a temblar. Me va a petar la tablet, me va a petar. Sí, mira. No lo puedo ni contar. Se queda esto bloqueado y clink, 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 dinerito y experiencia. Y misión completa, perdido en la muestra 16. Me llevo 40 megáfonos, 10 de experiencia y mira toda esa gente que estaba dentro. Del ayuntamiento, hombre. Señores de EA, cuando das al ayuntamiento tiene que haber banquitos y en cada banquito un personaje. Claro que sí. Y según vayamos teniendo personajes, que vaya creciendo los banquitos de dentro. Hay que intentar que se vea lo que se hace dentro de los edificios. Por favor, currénselo un poquito. Que se quede fácil para ustedes. Que son unos monstruos. Anda, que no hacen cosas chulas. Pues venga, vamos a seguir recogiendo el dinerito. Va a ser la leche en la experiencia, eso sí. Voy a hacer un recorte extraordinario. Nada más y nada menos que 27.000 puntos de diferencia. Me quedan y bajando 26.000. ¡Oh! ¡25.000! Vaya te la quiero. Ese nivel 102, esa rosquillita. Se acabaron ahí ya la experiencia y el dinero sumado con la misión. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? La siguiente misión me la quiere dar Homer Simpson. Se ha llenado toda esta calle de gente. Bueno, alucinante. Me voy a ir a la zona de Halloween 2016. Sacando a los chavales de truco trato y aplastando monstruos pequeños. A ver, cómo mola. Cómo venía disfrazó Kerni, ¿eh? ¡Madre mía! Parecía el Joker. A falta de... ¡Menos de 500! O sea, menos de 500 megáfonos. Esto está chupado. Sí, sí, sí. Está chupado. No creo que necesiten y sacar a los personajes que están luchando contra monstruos gigantes. Con esto me va a valer. Y además, tengo aquí algunos edificios con cámaras instaladas por los vecinos que son tan amables en visitarme que aunque den de una en una, siempre va a ser necesario. Lo digo, lo digo. ¿Otra vez? Sí, aunque sean de una en una. No, imagínate que te quedas a uno. ¿Por qué alguien no te ha visitado? No, 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 no. Hay que quitar estas cámaras para que el próximo que entre también vuelva a dejar esas tres cámaras. Cámaras encendidas. Luego tú ya las apagas y te llevas el premio. Muy cerquita, muy cerquita de conseguir todos los megáfonos. Ay, 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 ay. Termino de los de truco y trato. Desbloqueo. Sí, sí, sí. El segundo premio del acto 3. La roca de lobo. A ver. No lo veo bien así. Voy a ver si lo coloco. No sé qué es ese punto blanco. Creo que es el reflejo de la luna. Sí, parece una piedra. Un lobo subido en la piedra. Y hay un charco debajo y se está reflejando la luna. Me parece a mí. Pues sí. Puntos del ESMA recibidos. Y el sindicato de monstruos actores sube de nivel al dramático fluctuante 3. Vamos, que no conoces a un montón de gente. Pues 350. Megáfonos más y desbloqueo el trabajo de truco y trato para Dolph. Otro que me va a ayudar en recoger óvulos y megáfonos. ¡Qué chulada! Se ha lanzado una nueva misión para el tercer premio del acto 3. Bueno, bueno. Qué alegría. Otro premio más para mi Springfield. Y así lo estás viendo, ¿eh? Entrando solo de a cuatro horas. No volviéndome loco. Mandando a todos los personajes a hacer truco o trato. Mandando a los personajes necesarios para liquidar a esos monstruos gigantes. Y, por supuesto, aplastando sin cesar monstruos pequeños que cada vez dan más megáfonos. Ahora, por cada aplastamiento, 12. Es una pasada, ¿no? Pues sí. Mira cómo está quedando mi zona del Halloween 2016. Todavía quedan un par de monstruos ahí que se me habían escapado. No lo voy a dejar irse, que son 48 megáfonos más. ¡Hombre, viene un gordo! Este trae 96. ¿Viene gordo o gordo con megáfonos a tupe? Pues los aprovecho también. Pues nada más. Ya lo has visto. Me he llevado el segundo premio del acto 2. Desbloqueo la línea de recursos del tercer premio del acto 3. Así que me pongo ahora mismo a recoger los pulgares ok. Megáfonos y óvulos de luchar contra monstruos gigantes. Vuelvo a poner a trabajar el truco y trato. Vuelvo por trabajar con los monstruos gigantes. Y esto es un no parar. Pero merece la pena. ¡Cómo me lo estoy pasando! Igual que tú. Espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando e investigando los Simpsons Springfield con el super evento de Halloween 2016. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!